Gracias compañeros, en estudios principales nos encontramos en la margen izquierda del río Aguán, parte montañosa, sector que conduce a la comunidad de La Hoya. Estamos con el gobernador Juan Carlos Molina, donde el gobierno de la república hace importante aporte en cuanto a una maquinaria para el mantenimiento y apertura de carretera. Así es, nos sentimos satisfechos de estar nuevamente retomando los trabajos en lo que es la zona montañosa. Estamos aquí en el sector de La Hoya, Los Pinos, El Coyelar, igual que La Gloria. Esta es una de las instrucciones del presidente Juan Orlando, en tener que apoyar al sector productor, especialmente a aquellos pequeños y medianos productores que se ubican en montaña, en laderas del pueblo hondureño y especialmente en la región de La Hoya. Lógicamente este es un apoyo a través de INSEP, con el ministro, el ingeniero Roberto Pineda, que ha estado muy al frente para que nosotros sigamos respaldando todas las regiones y podamos darle un impulso a la actividad agrícola del campo, que tiene un significado enorme en la economía local del municipio de Lanchito y del departamento de Lloras, de luego. ¿Cuántas son las horas que comprende de trabajo, de maquinaria, para continuar haciendo este trabajo de proyectos de apertura de carreteras en el sector de la margen izquierda? En este sector hay apenas 100 horas, pero tenemos otros sectores, que creo que alrededor andamos con unas 300, 400 horas máquinas de tractor que van a poder incorporarse a las zonas montañosas, zonas productivas y vale resaltar que este equipo viene aquí con un apoyo del gobierno de la república, del presidente Juan Orlando, donde ningún productor tiene que pagar un lempir a cambio. Eso es muy importante y lo menciono porque sentimos que nuestros productores han sido muy sacrificados por el gobierno local, que cada vez que le ha tocado intervenir con un equipo de esta naturaleza, estas zonas productivas, se ha tenido que contribuir por parte de todos los pobladores para hacerle frente a la contraparte, que ha sido casi una obligación por parte del gobierno local para que se pueda resolver una zona, un camino como este. Hemos traído esta máquina y repetimos, lo único que pone en la comunidad es la alimentación de estos operadores, es la supervisión misma, que queremos que ellos mismos sean partícipes del trabajo que está haciendo la máquina, donde debe dedicar más tiempo, donde no necesita mucho tiempo para que hagamos rendir las horas contratadas y eso es muy importante para nosotros. Muchas gracias al gobernador del departamento de Lloro. Por acá vemos un líder comunal como veedor y supervisor de esta obra que se está llevando a cabo en este eje carretero que conduce a la comunidad de La Hoya. Vemos que se encuentran satisfechos al ver este tipo de trabajo por parte del gobierno de la república que se proyecta en realizar estas reparaciones de estos tramos carreteros. No, sí, estamos contentos y felices aquí en nuestra comunidad porque se nos está llevando el momento que nosotros esperamos que nos hayan prometido rompernos esta brecha, mantener el bolduso para realizar este tramo de carretera que estaba en mal estado, incluso de Diotta y Eta que quedó destruido este camino, pero gracias al presidente de la república que nos ha recordado de este tramo de calle a nosotros aquí, que nos ha apoyado y gracias a él por repararnos de tramo de calle. ¿Cuántas son las comunidades que se están viendo beneficiadas con la reparación de este tramo carretero? Está la comunidad de La Hoya, Los Pinos, El Coyolar, El Porvenir y La Gloria. Ustedes se encuentran más que contentos al ver este tipo de trabajo y ustedes se muestran satisfechos al ver que la obra son hecha realidad y que ustedes nos están pagando una contraparte. No, sí, por esa parte estamos satisfechos porque en otros tiempos nos pidieron una contraparte y en lo cual nosotros tenemos que sacrificarlos por dar esa contraparte para poder arreglarse el tramo de la calle, pero hoy el gobierno de la república pues no ha pedido ninguna contraparte y en lo cual él nos está haciendo el tramo de la calle. Muchas gracias entonces a los amigos y vecinos de la margen izquierda del sector del municipio de Lanchito Parte Montañosa como la es de la comunidad La Hoya. Con el auxilio en cámaras de Darío Valle, soy Naón Gutiérrez para Lanchito TV Canal 23.